¡Buenas! ¡Eh, Ave María! ¿Qué se ha dicho usted por acá? Usted aquí vino fue a trabajar, mi hijo. ¡Hola! ¡Uh! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Tortuguita! ¡Uh! ¡Bienvenida! ¡Alvarito, se vino! Buscando los animales endémicos colombianos que habitan el territorio antioqueño, nuestros pasos nos han traído en esta aventura hoy al Mandalena Medio, al municipio de Puerto Triunfo, aquí en Antioquia, y este río es el río Claro Cocorná Sur. En este río vamos a emprender una búsqueda de un animalito muy especial que hace algunos años casi no se veía en esta zona, pero gracias al trabajo mancomunado de la comunidad hemos podido volver a ver la tortuga de río en su hábitat natural. Este es el animal endémico que vamos a buscar hoy en Expedición Antioquia. Sean ustedes bienvenidos a este caluroso paraíso en búsqueda de la tortuga de río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Expedición Antioquia volvimos a la subregión Magdalena Medio en búsqueda de una especie endémica de nuestro país. De nuevo llegamos a Estación Cocorná, un corregimiento que pertenece al municipio de Puerto Triunfo, donde prevalece una gran cantidad de especies animales que son protegidas y conservadas por la misma comunidad. La Estación de la Alegría, como muchos llaman a este lugar, está a 150 metros sobre el nivel del mar, tiene unos 1700 habitantes y cuenta con un ecosistema rico en flora y fauna. Aquí llegaré hasta la casa de Isabel Romero, quien será mi guía y acompañante en la búsqueda de nuestra especie endémica de hoy, la tortuga de río. Buenas, Doña Isabela. Doña Isabela, ¿dónde queda mi Isabela? Allá. Buenas. Buenas. Doña Isabel. Hola. ¿Cómo le va? Yo oigo a Gustavo Blanco, yo no la llamé por teléfono. ¿Cómo le va? Eh, Ave María, ¿qué es esa dicha de usted para acá? Yo lo estaba esperando, mijito. Bien, querida, conociendo. Esto está muy bacano, muy parchado. ¿Y cómo me dejó en ese viaje? Hombre, sabroso, sabroso. ¿Sabes qué? Había andado mucho por Puerto Triunfo, pero nunca había estado por aquí, nunca había llegado hasta esta estación. Bueno, aquí le cuento que tenemos un rincón escondido lleno de maravillas en Antioquia. Bienvenido a mi hogar, esta es mi casita. ¿Cómo así? Yo vine buscando la tortuga, pero ¿cómo así que me va a encontrar un combo de maravillas, de tesoros escondidos? Tenemos paisajes hídricos, litológicos, tenemos tortugas en su medio natural y en un proceso de conservación que tenemos acá en el pueblo. Decirle que bienvenido a mi pueblo, querido. Ella es Isabel Romero, pero aquí todo el mundo la conoce como Chavita. El entusiasmo, su energía y, sobre todo, su sabiduría, hace de ella un personaje muy importante para este lugar. Chavita es técnica en silvicultura y tecnóloga en manejo de gestión ambiental. Su liderazgo la ha llevado a que sea facilitadora de educación y promotora ambiental, funciones que le permiten dejar en todos los habitantes de aquí un legado sobre el cuidado y conservación de su propio territorio. Es un amante de la vida, de la naturaleza, de su familia, de su gente y cada día lucha por que las personas se enamoren de uno de sus proyectos más importantes, con el que ha venido trabajando por muchos años, la conservación y protección de la tortuga de Río. Bueno, mi amado amigo, decirle que tenemos una agenda súper apretada, que te invito a que tomemos un guandolito. Uy, rico, sí, porque yo vengo echando patas ratico y esto está haciendo un calor sabroso. Un guandolito, aguanta, aguanta. Darcy, regálenos el guandolito, por fa. Ay, muchas gracias. Una tortugóloga más del combo. ¿Otra más? Sí. Pero bueno, ¿cómo es la historia? Que es que usted, la mujer de las tortugas, ¿desde cuándo empezó con esta película? Me lo dicho, ¿desde cuándo usted se enamoró de la tortuga? Bueno, resulta que como estaba cuando era la niña, había muchas tortugas, entonces ya siendo adulta, viejita, entonces empecé a... se me empezó a pegar ese bicho de estudiar, porque me empecé a juntar con gente maravillosa. Entonces empezamos a ver la importancia y el valor que tiene nuestro entorno natural, a valorar lo que tanto habíamos aporriado y despreciado. Entonces empecé a enamorarme del tema de la conservación, del río. Cuando terminé mi bachillerato, empecé una técnica. Y resulta que en la técnica me dijeron que teníamos que presentar un proyecto de grado. Entonces me enfoqué a conservar las tortugas. Entonces empezamos a indagar sobre la especie y nos llevamos una hermosa sorpresa. ¿Qué? Que la tortuga de río Podognamele Ullana es endémica de Colombia y que se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas. Entonces eso permitió acelerar... El proceso. El proceso. Empezamos a fortalecer el tema de la conservación de las tortuguitas. Pero para que usted se empodere y sepa qué estamos haciendo, yo te voy a invitar para que vamos al Centro de Conservación y Protección de Tortuga para que mires en vivo y entre. ¿Cómo así? ¿Tiene un tortugario usted aquí? Tenemos un espacio maravilloso en conservación de las tortuguitas que es allá donde usted va a aprender, donde vas a conocer y donde vamos a difundir nuestra riqueza y nuestro conocimiento en torno a este tema. Mejor dicho, vamos de una vez. Sí, lo que vamos a ver es un lugar muy importante en Estación Cocorná, el Tortugario. Allí veremos nuestra especie endémica de hoy, la Podognemis leullana, quien lleva el nombre común de tortuga de río. La longitud máxima de una hembra es de 50 centímetros y un macho es de apenas 36. Su caparazón es de color café y gris con una forma ovalada y un poco aplanada. Se alimenta básicamente con hierbas y algunos insectos. Esta tortuguita es una especie endémica de Colombia y su hábitat natural está aquí, en el río Claro Cocornasur. Blanco, haceme un favor, unas hojitas que hay ahí para que llevemos para las tortugas. A ver, ¿todo esto? Le vale la comidita a las tortugas. Usted aquí vino a trabajar, mi hijo. Sí señora, sí señora. Ahí vamos. A ver. Excelente. ¿Y estos son áticas de qué? Esas son las plantas. Veo bore. Bore, dínder de mora y lechuga de agua. ¿Esto es lo que come la tortuga? Sí, ahí tenemos para las tres familias que tenemos ahí. ¿En una noche se comen todo esto? Imagínate, 300 tortuguitas, pero unas. Las otras se comen el bore porque tenemos unas en tratamiento médico. ¡Qué chévere! Bienvenido al tortugario. Le cuento mi blanco que acá a mi izquierda tenemos la sección del morrocoyario. Morrocoyario, supongo. ¡Ah! Ya veo las morrocoyas ahí. ¡Venlas, venlas, qué bonitas! ¿Cuántas tienes ahí? Bueno, aquí tengo unas en proceso clínico. Esta tortuguita tuvo un problema de salud, un problema con el animal hombre. La llevaron para Medellín y allá la vieron muy fea como tortuga. Entonces le hicieron un huequito acá. Le pusieron una cadena y la tenían como perro. Amarrar. Entonces ya allá en Medellín se cansaron con ella como perro. En el patio de tanto caminar se le romaron las uñitas. Entonces la trajeron y la entregaron. Pero entonces aquí ya le estamos haciendo medicina y ya le están creciendo las uñitas otra vez. Está en rehabilitación. En rehabilitación. Es como que le hacen un hueco para amarrar una cadena. Esta se la llevaron, la pintaron, pero esta tiene un problema de salud. También es amputadita. Ok, esta es mochita. Sí, esta. Este es el hospital de las tortugas de tierra. Estas son las atrocidades que hace el animal hombre con la pobre fauna. Bien o bien, ¿cómo me le va? Les presento a mi esposo. Ah, usted es el esposo, usted es el patrón. Aquí está el negocio, vea. Aquí le traigo este viajado que veníamos cargando. Ah, ¿estos son qué? Las culturas, los huevitos. Sí, este es el stand de fotografía. Aquí la persona viene, se toma la fotito, en el huevitos en proceso de explosión. Pues si me siento aquí. No, allá adentro se meten. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, come la vuelta. Ahora sí salgo tortugo, vea. Hola, uh, tú puedes, tú puedes, tortuguita. Uh, bienvenida a este mundo lleno de maravillas. Espero vivir tantos años como una tortuga. Más de cien. Ojalá, ojalá. Es la promedio de la Podognemis. Bueno, aquí tengo una variedad de especies de tortugas. En este momento tengo siete en este solo espacio. ¿Siete de qué variedades? Tenemos Trachemis carirostris, Trachemis venusta, Quinosterno leucustomum, Podognemis eritrocefala. Tenemos la Podognemis leuviana, que es esa grande que estás ahí. Entonces te cuento, Blanco, que este es un espacio donde estamos fortaleciendo la conservación de estas niñas. Ahí donde están están para liberar. Sí, ya vamos a hacer liberación, porque la idea es no tenerla mucho tiempo acá, porque se nos vuelven dependientes. Parecen cucarachitas corriendo. Con este proyecto de conservación de la tortuga de río, Chavita logra que las personas de su corregimiento y las zonas cercanas comprendan y asuman la responsabilidad en el cuidado de las especies que habitan aquí. Especialmente de esta, de la Podognemis leullana. Han sido muchas las tortugas que se han liberado, y por eso es importante llevarla a cuenta. Así que a contarse de ellos. Entonces. A ver, yo cuento por aquí. Uno. Dos. 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 Cuenta y cincuenta y uno por aquí. Cuenta. También ya ven cincuenta. Cincuenta y uno. Noventa y siete. Y doscientos sesenta y dos. Nos da trescientos y cuenta y nueve. Eso tenemos en este momento. Aquí fuera de unas que están casi, que no entraron a la contabilidad. Bueno, Blanco, ya usted puede ver esta labor tan bonita. Ahora te invito para que veamos, para que avistemos tortugas en su medio natural. Ah, no, no. Vamos pa'l río. Sí, ahora sí. Está haciendo buen solecito. Fuímonos. En Expedición Antioquia llegamos hasta Estación Cocorná, un corregimiento de Puerto Triunfo. Aquí llegué en búsqueda de una persona muy particular, Isabel Romero, a quien todo el mundo conoce como Chavita. Me recibió con una gran sonrisa, me ofreció un delicioso guandolo y me llevó a conocer uno de los proyectos de conservación de fauna más bonitos que he visto en todas mis expediciones. El Centro de Conservación y Protección de la Tortuga de Río, un proyecto que nació hace varios años por el deseo de estudiar y conservar esta especie endémica de nuestro país. Luego de conocer el tortugario y ver cómo estas chiquiticas están listas para su liberación en pocos días, llegó la hora de embarcarnos río abajo en busca de la podognemis leullana en su hábitat natural. Así que a navegar río abajo se dijo, y con este calor, ¡ay Dios! Bueno, Doña Isa, ya nos montamos. ¿Para dónde vamos y qué tan lejos vamos a viajar? Bueno, hoy vamos a hacer una faena de avistamiento de tortugas, un recorrido de un promedio de 18 kilómetros vía navegable hacia la desembocadura del río Claro Cocorná Sur. Vamos a hacer un trabajo espectacular en avistamiento de fauna, entre esa trepadora, fauna íctica, en el caso de las tortugas, y mucha biodiversidad, producto de un trabajo mancomunado que tenemos aquí en nuestra zona. Por aquí golondrinas, por allí patos, y allá arriba los gallinazos felices, tomando sol. Son los... A propósito, nos vamos a chupar un solazo bacano. Rico, y de eso se trata. Sí, sí, aprovechemos. Es como saludan los gallinazos de allá arriba. Este es un proyecto que se ejecutó con la comunidad. Apoyado por Cornare, en su momento por Antioquia, porque estamos en la zona limítrofe. ¿Pero hace cuánto fue...? En el 95. Si yo hubiera bajado por aquí en el 95 en la hacha... Totalmente arrasado, arrasado de vegetación. ¿Esto era potrero y potrero? Potrero, potrero, potrero. Ni estos guadalitos, nada. No, nada, nada. O sea, todo empezó por las ganas de usted de terminar su primaria y de estudiar. Y de estudiar. Y después su bachillerato, y después técnica, y la tortuga. Y vamos ya en que usted es uno de los personajes importantes de la tortuga a nivel nacional y que tiene su voz y voto en los consejos nacionales sabrosos. No con cualquier personaje aquí sentadita y como la ven toda tranquilita, toda queridita, toda bacán. Navegar por este río es una experiencia muy placentera. No solo por la tranquilidad de su cauce, sino por la riqueza en fauna y flora que nos hemos encontrado. Seguimos río abajo y nada que la tortuguita se deja ver. Hemos visto algo de movimiento en algunos palos que flotan sobre el agua, pero no. Aún no hay indicios de que esté por aquí. Esto apenas comienza, así que a seguir disfrutando de este paraíso. Mira, a propósito de bosques, mira por ahí unos bulladores rojos. Míralos qué bonitos. Acaba de pasar un gavilán lo más de chévere. Y en ese árbol que está aquí, en ese higuerón, a la derecha un poquitico más arriba. Míralos, míralos qué lindos. Gracias al sentido de pertenencia y al amor que Chavita le tiene a su territorio, se han logrado cosas como estas. Ya hemos navegado por más de una hora hasta que llegamos a un lugar donde convergen dos importantes corrientes de agua dulce y muy profundas. Miren qué impresionante. Esta es la desembocadura hacia un brazo de esa arteria fluvial nacional que se llama Río Magdalena. Estamos en el Río Magdalena. Este es un tesoro escondido en Colombia y en Antioquia. Qué emocionante navegar uno de los ríos más importantes de Colombia. Un río que nace en la cordillera de los Andes y recorre 1,540 kilómetros de nuestro país de punta a punta. Es tanta la vida que hay aquí que la naturaleza nos dejó disfrutar de un espectáculo sin igual. Una familia de gorditos, muy gorditos, muy bonitos que se bañaban placenteramente en la orilla del Río Magdalena. Mírelos. Ahí está, véanlo, 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 ahí se movió. Ahí está, ahí están dos. Uno está moviendo las orejas y el otro está al lado ahí. Ay, véanlo, véanlo, véanlo. Mira, mira, mira qué lindo. Qué tamaño. Hermoso, mira esos cachetotes. Alvarito, Alvarito, se vino. No, 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 está ahí quietecito, está quietecito. Alvarito, para atrás. Ahí está el chiquito. Sí, están los tres ahí, están jugando con los tres. O sea, está mamá, papá, o mamá, papá, porque no los diferenció el de aquí. Y el más chiquitico está como en la mitad. Alvarito, hablámonos, pero de acá para abuelita más bien. Velo, velo, mira, mira la colita, mira la colita. Mira, mira el chiquito. Ah, qué lindo. Qué belleza, muchachos. Qué belleza. Qué espectáculo. Qué bonito, mira. Eso, para la pose. Eso, varón. Otra, otra. Otra actitud. Un poquitico más agresivo. Eso, un poquito más salvaje. Más sensual. Eso es. Yo veo la colita. Qué hermosura. Cuánto pesa ese animal. Qué cantidad. Chao, muchachos, gracias. Qué espectáculo. Qué belleza. No, no, no. Sí, qué espectáculo el que nos acaba de dar esta familia de barrigones. Tres hipopótamos que, aunque los vimos tranquilos, son considerados uno de los animales más peligrosos del mundo. Por eso es mejor verlos de lejitos muy lejitos. Yo sé por qué se los digo. O si no, no se acuerdan de Chavita. Alvarito se vino. Alvarito se vino. En estación Cocorná me recibió Chavita, una líder ambiental que protege y adora nuestra especie endémica de hoy, la tortuga de río. Junto a ella conocí el Centro de Conservación y Protección de Tortuga de Río. Luego nos embarcamos por el río Claro Cocornasur, donde nos hemos encontrado muchas especies que viven tranquilamente en su hábitat natural. Al llegar al río Magdalena, nos recibió una familia de hipopótamos que se bañaba plácidamente en la orilla del río. Un espectáculo de la naturaleza que no tiene comparación. Hemos disfrutado mucho en navegar por el río Magdalena, pero ya es hora de regresar al río Claro Cocornasur en busca de nuestra tortuga. Ya el sol salió de nuevo y tenemos que aprovecharlo, porque nuestras tortugas acostumbran a posarse en las ramas o en las piedras para recibir un poco de calor. Así que hay que seguir buscando nuestra Podognemis leullana. ¿Cuántas más o menos calculadas tortuguitas han pasado por el tortugario y han vuelto a su estado natural? Desde el año 2010 a esta parte hemos liberado un promedio de más de 7000. ¿Más de 7000 tortugas? En el medio natural, en el producto del proceso, más que todo fortaleciendo mucho la educación ambiental, porque nada hacemos todo liberando tortuguitas y que vuelva el animal hombre a acogerlas. Ahí está, bueno. Y si Diego yo la quiero ver, ¿qué busco? ¿Busco piedras? ¿Busco palos? Palos, palos, palos. Ellas tienen unos lugares muy bonitos donde ellas acostumbran a solearse, entonces ahorita los vamos a ver solamente palizadas. Muy, muy poquito en las playas, pero en las palizadas sí. Pero este sí es el nicho perfecto. De aquí para abajo hay muchas. Esto está muy bravo, querida. Yo sí me voy esa... ¡Qué belleza! Eso es la tecnología, mira. Mejoró notablemente. Como en Venecia, todo romántico. ¡Compadre! En este trayecto hemos notado algo. Parece que el motor y el movimiento de la lancha asustan las tortugas y hace que se hundan en el agua muy rápido y no las logramos ver. Por eso hemos decidido parar y bajarnos en una playa, para ver si desde tierra las podemos avistar. Es que siempre son bastante esquivas las tortuguitas. Y ahí están, posando y recibiendo el sol muy tranquilamente, mientras nosotros nos impresionamos con su belleza. Por fin logramos verlas en su hábitat natural. Esto sí que valió la pena. Mira que sí, mira que sí. Veo dos allí, otra más allí. Allá hay otras dos. Tan bonitas. Este es el proceso que me enamora y que nos fortalece para seguir trabajando en prueba de la conservación de ellas. Pero, pero, o sea, esos tienen un tamaño grande, a diferencia de las que vivimos ahorita en el tortugario antes de salir. Sí. Porque sí estaban muy chiquitas, pero yo no pensé que llegaban a tanto tamaño. Estaban muy lindas. Ellas en su, el tamaño más grande, por dos, es de 45, 50 centímetros de diámetro. ¿Y cuánto pesan más o menos ya grandotas? Hay unas que hasta 30 libros, 25, 28, 20. Las madrentonas. Ay, pero mire qué belleza. Estas deambulan y van a poner a las playas altas. Son muy buenas nadadoras. Eso sí hemos visto porque se lanzan y nadan bastante. ¿Qué tanto resisten bajo el agua? No sabemos todavía eso. Pues siendo mucho, para ahí tres minutos. ¿Tres minuticos? No, pues con tres minuticos tiene para nadar y para volársele a cualquiera. Ay, tan bonita. Surtió, surtió, veníse una pie. ¿Hasta qué momento se paran allá a tomar el sol a cargar? Ellas están calentándose hasta que se vaya ocultando el sol. Por ahí ya cuatro de la tarde, cuatro ya, ya se van para su casita. Y el sexo lo define también la temperatura. Sí, ¿cómo así? O sea, el tiempo de, de la temperatura mientras se está calentando los huevos. En proceso de incubación a más temperatura, eclosionan hembras y a menos machos. O sea que vos podrías, allá en el tortugario decir, esta va a ser una camada de hembras, entonces tiene una temperatura mayor. Un proceso de 30 a 70. En esto, este es el premio que nos da la naturaleza para conseguir trabajando, para seguir luchando en pro de la conservación. Solamente decirle al mundo entero, paremos, paremos. Todavía hay tiempo. Hagamos un alto en el camino, no compre, no venda, no tenga. No trafique, no saque, no mueva. Fauna silvestre. Mire la importancia, cómo embellecen el paisaje, cómo nos dan esa alegría de tener una especie que hoy se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas y que hoy las podamos ver en este ecosistema natural. Pero entonces también podemos decir que aquí en el río Claro Cocornasur tenemos esa facultad, esa bendición de que hayan ángeles, que estemos protegiendo a esos animalitos. Ángeles como yo y como todos los que nos han brindado ese granito de arena para la conservación de estas bellas y que hoy las podamos disfrutar, podemos ver en el paisaje estos ejemplares tan hermosos. Otra, 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 otra está saliendo así. Ah, qué belleza, están bonitas. Vela, vela, se tiraron al agua. Otra vez. Sí, ya se tiraron. Otra aventura que terminamos con éxito en Expedición Antioquia, logramos ver en su hábitat natural a la tortuga de río, además que la logramos ver también en ese espacio tan bonito que tiene doña Chabelita para recuperar y crecer y devolver a este espacio las tortuguitas de río. Hombre, hablando de doña Chabelita, qué emoción conocer personas como ella, doña Chabelita, que gracias a ella, el trabajo de ella, de esta comunidad, este bosque ripario es ahora lo que es y lo que va a ser más adelante. Sin ellos esto no habría estado, sin ellos esas tortuguitas no las lograríamos ver, sin ellos estos espacios no existirían. Me voy muy contento en Expedición Antioquia de haber conocido este río, toda esta belleza y personas como doña Isabelita y la comunidad que habita aquí en la estación Cocorná. Qué belleza, Expedición Antioquia, pero me dejaron solo. No, yo voy a aprovechar, no me puedo ir de aquí más bien si meterme mi charquito, porque este río, sin irme, mejor me puedo ir sin meterme por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!